Luego de que los empresarios estuvieron insistiendo ante la Fiscalía General del Estado para que se abra una oficina céntrica en la que la población pueda denunciar los robos, la Fiscalía les dijo que sí, pero no les dijo cuándo. Están revisando la propuesta porque ellos ya tenían considerada esa acción en su agenda de trabajo, pero no dieron fecha exacta, señaló Mauricio Fernández Godínez, presidente de la Cana Sintra. No nos dieron fecha, realmente están, básicamente están revisando como tal, como propuesta, ya traían esa acción, yo creo que como parte de su agenda de trabajo, pero no nos dijeron, no tenemos una fecha exacta, yo creo que es parte de lo que tendremos que ir revisando y lo que el Consejo nos va a ayudar a darle continuidad y seguimiento. Mientras se pongan las, se escriban ese tipo de acciones al aire y no haya un espacio donde se puedan vigilar y darles continuidad, pues no se van a ir completando. Entonces yo creo que es importante tener ese consejo, que esas propuestas que se pusieron ayer sobre la mesa y las acciones que tengan ya las autoridades vistas, realmente podamos revisarlas, podamos aplaudirlas cuando den buenos resultados y cuando no, pues podamos de alguna manera aportar nosotros también nuestros conocimientos para que sean todas y cada una eficientes y den resultados positivos. Fíjate que necesitaríamos platicarlo, realmente tendríamos que revisar cuáles serían sus funciones, cuáles serían sus responsabilidades, pero básicamente sería buscar tener esa retroalimentación, evaluar los métricos, las acciones que se lleven a cabo, o sea, sería ahora sí que un consejo vigilante, ¿no?, de las acciones de gobierno. ¿Ven disposición en el fiscal? Definitivamente, tanto del fiscal como del secretario de Seguridad Pública, ambos recibieron la propuesta y las propuestas positivamente, yo creo que vamos a lograr trabajar muy bien en equipo con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!